Claudia Silva es actriz, bailarina, conductora y escritora, y ha desarrollado su carrera en diferentes medios, como la radio, el teatro y la televisión. Ha participado en 14 producciones teatrales y en varias telenovelas, y es autora del libro El diario de una niña vieja, de su personaje Jimena de la Macó. Hola, mis pepinos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pepineando con Claudia Silva. Estoy muy contenta. Programa número 7. ¡Ay, feliz! Además, estoy acompañada de Anastasia. ¿Cómo estás, amiga? Hola, bien, muy bien. Muy contenta de estar otra vez aquí, de que me hayas invitado. Muy, muy feliz. Y hay mucha tarea pendiente, así que, pues, a darle. Me encanta. Que me han preguntado, ¿y Anastasia va a venir? Claro que va a venir Anastasia y Denise, que son de cajón, son de la casa, y ellas van a venir siempre, nada más que me las voy a ir dosificando, porque tienen sus tareas y sus cosas que hacer, y tampoco las voy a tener aquí de renes, ¿verdad? Tienen que hacer el programa, pues, no. Pero fíjate, Anastasia, que nos ha ido muy, muy bien, porque tuvimos en uno de los capítulos, donde hablamos de la serie esta de Alfonso Cuarón, de Disclaimer, 3,000 vistas. O sea, la verdad, muy bien. Y claro, es que también esa serie, yo te juro que cada vez que la veo, falta un capítulo. Un capítulo. Y cada vez que la veo, termino mal. O sea, termino así. No, no, no. Sí, muy fuerte. Muy fuerte la serie, pero muy buena. Y nos fue muy bien en vistas, también en el programa de los Top Ten de Halloween, que estuvo, que ese, pues, no te iba a dar miedo a ti, por eso no te invité a ese. Pero ojalá lo veas y te atrevas a verlo de día. De día a ver. Exacto. De día. A mi hermana me dijo, oye, hay muchas películas que se me antojó ver que no tenía idea que existían. Le digo, pues, órale, ahí está para eso esa guía. Y bueno, también quiero agradecerle a Katina Esparza, a Brian Vega González, a Gilberto Avilés, a Arturo Ortiz, a Daniel Cercado, a Andy Martz, que seguro es pariente de Ingrid Martz, que también la vamos a invitar un día. Sí. Y a Roberto Circio, de Portland, Oregon. Ah, y a Iliana Ramírez, a ti te gusta mucho Portland, ¿no? Sí, Portland, ahí viven mis hermanos, este, mis medios hermanos, bueno, mis hermanos hermanos, y les mando un beso, y a toda la gente de Portland, igual, un beso. Bueno, de todos lados, la verdad. Ajá, exactamente. De todos lados un beso, pero bueno, me encanta Portland, es padrísimo. El otro día nos mandaron saludos de Costa Rica, y yo dije, ah, es por Anastasia, porque tú eres de ahí, ¿verdad, Anastasia? Bueno, también, pero también les gusta mucho. No, Anastasia ama México, aparte. Yo siempre luego le digo cosas que me quejo, y me dice, ay, no, es que como México no hay dos. Bueno, tienes razón, pero me da gusto que ella, siendo extranjera. Y luego me dicen, ¿dónde eres de Costa Rica? Ah, y yo, pues sí, pero ya tengo muchos años en México. Sí, exactamente, exactamente. Mexican Curious. Exactamente, ya, desde aquí. Oye, y fíjate que nuestro amigo Kegi Yoshiki, que es amigo de nosotros desde el radio, estuvo con nosotros en Klaus y Faust, pues se subió al barco, porque creen nuestro proyecto, y entonces me dijo, oye, Claudia, quiero proponer un reto, porque él es, aparte de actor, es nutriólogo, y entonces siempre hace unos retos padrísimos, sobre todo a fin de año, que uno le urge bajar de peso, o estar bien para las vacaciones, o ponerte el traje de baño. Bueno, pues él tiene, nos está lanzando un reto que se llama reto 21 días sin panza. Ay, que es la que yo quiero. Porque todos soñamos, ¿cómo es que dicen? Si todos tuviéramos la panza con la que amanecemos. Exacto, ¿por qué? Y después va, y en la noche dices, no, ya no, yo en la mañana siempre digo, guau, qué bárbaro. Mira, es un plan de nutrición de 21 días para bajar de peso. Reduce especialmente, adivina dónde, la crasa acumulada en el abdomen y las caderas, o sea, lo que todo mundo soñamos, ¿no? O por lo menos las mujeres. Sí, exactamente. Los detalles es que dura 21 días, es una nueva dieta cada semana, lo cual está padre porque no te aburres. El plan de mantenimiento es gratis y las dietas te sirven hasta dos meses más, o sea, que las puedes ir como rolando y pues te siguen sirviendo. La atención es personalizada por tres meses, porque eso es muy padre de Keiji, o sea, él no te deja solo, o sea, tú le dices, yo lo te hago, le dije, oye, Keiji, es que yo la verdad a veces quiero comerme un pan de muerto. No te preocupes, sustituyes una de tus alimentos con el pan y te comes tu pan de muerto, pero ya no, o sea, entonces es padre porque no te dice, no, ya tienes que volver a empezar desde el principio. O olvídalo. Ajá, tienes que volver a nacer. Y bueno, lo mejor de todo es que es online, entonces lo puedes consultar en cualquier momento, bueno, obviamente pues en la madrugada no, ¿verdad? Porque lo que pueden hacerlo pues desde México o en cualquier parte de América, entonces está padrísimo porque entonces pues le dices, oye, Keiji, yo por ejemplo mis clases ahora de canto las tomo online y entonces me encanta porque no tengo que trasladarme a ningún lado y estoy ahí y la tomo, antes faltaba que porque había tráfico, que porque la manifestación y ahora pues online me encanta, ¿no? Luego es una inversión única de 670 pesos, lo cual está muy barato y aparte hay un descuento de preventa, o sea, si lo hacen antes cuesta 599. Arrancamos el 18 de noviembre y bueno, para que tengan toda la información, aquí estamos pasando un anuncio, pero les tienen que mandar un WhatsApp al 5255-5103-8721, 5255-5103-8721. Y ahí Keiji los va a asesorar, les va a decir qué hacer y mira, Keiji es bien buena gente. Claro, y nada como poder hablar con la persona y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un hambre brutal, ¿qué hago? Sí, ¿qué hago? Y ya él te dice, no, tranquila. Toma agua o toma un té o toma, cómete esto, ¿no? Métese la boca, muérete un dedo, pero no comas. Quítale todo el agua a ese apio. Cómete una sandía, por favor. No, pero sí Keiji es muy bueno para eso y justo es un reto muy importante porque queremos bajar de peso. O también llevamos todo el año, ¿cuál era tu misión? Pues bajar de peso y nunca lo hiciste en todo el año. Entonces ahorita todavía tenemos un 21 días para lograrlo y dicen que en 21 días se hace el hábito, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues puede ser que se les quede un hábito de comer bien. Oigan, pues vamos a pasar a lo que nos truje, ¿verdad? Como dicen. Exacto. Fíjate, es que hay muchas cosas muy buenas, pero yo me fijé en esta serie porque Silvia Navarro la recomendó mucho. Y como a Silvia yo le dije que la quería invitar, me dijo, tú invítame el día que quieras, yo voy. Este, pero dije, ya se me pasó el tiempo y entonces, pero gracias. Pronto vendrá. Ajá, pronto vendrá, porque aparte suena dorada. Pero yo dije, a ver, voy a ver la serie que está recomendando ella de Ernesto Contreras, ¿no? Ernesto Contreras yo lo había visto, había visto Párpados Azules con Cecilia Suárez, Las Oscuras Primaveras, Sueño en Otro Idioma, que fue muy exitosa y muy buena película. Y él es como el que está detrás de todo esto. Estoy hablando del Secreto del Río, una serie de Netflix buenísima del creador Alberto Barrera y que está dirigida por Ernesto Contreras y otros directores, Alejandro Zuno y Alba Gil. Bueno, es una serie que acaba de estrenar a principios de octubre en Netflix y la verdad, quedamos impresionadas, ¿verdad, Anastasia? Exactamente. Me parece que es una joya tremenda. Ahora sí que les voy a decir, miren, con todo respeto, estas personas que hablan del poder prieto y que no les dan trabajo y que no sé qué y que solo los güeros, esta es una muestra para que vean que no se necesita tener ni güeros, ni autos lujosos, ni nada. Es una joya de verdad esta serie, la tienen que ver todos porque habla de muchísimas cosas. Habla de, bueno, los géneros, este... Sí, ahorita, ajá. Bueno, de las... Mira, les voy a contar, bueno, ¿de qué trata esta serie? La historia se adentra en la vida de dos amigos de la infancia, Manuel y Eric, cuyas vidas quedan entrelazadas para siempre después de presenciar un trágico suceso. Y es que Manuel, uno de los niños principales, llega a este pueblo del Istmo de Tehuantepec y porque llega con su abuelita porque su mamá está muy enferma. El niño no lo sabe y lo mandan con la abuela, ¿no? Exacto. Entonces ahí tiene un vecinito que es Eric y se empiezan a juntar y a hacer amigos. La particularidad es que el niño que viene de México, bueno, el niño, el otro personaje, Miguel, él, bueno, pues, supuestamente, pues, seguramente es un niño. Exacto, es diferente. Es diferente, ¿no? Porque en la serie, justamente, platicaba eso con Claudia, que en la serie no te dice gay, afeminado, no, no, o sea, sí tiene de repente, pero porque tiene los personajes, son los que están agresivos. Sí, porque el otro niño le dice. Pero siempre se refiere a que soy diferente, soy, yo nací así, yo me siento así, yo, o sea, nunca. Sí, nunca lo abordan así directamente. Pero el otro amigo, digamos, para la comunidad. El otro amiguito le dice, es que te caminas raro, te paras raro, pues, ¿cómo? Pues, así, ¿no? Exacto, no, pues, no me había dado cuenta, pues, no, pero sí lo sabe. Él le dice, bueno, y el suceso por el cual ellos se quedan enganchados es que hay una fiesta, una boda, y esto pasa en los cortos, ¿eh? No les estoy esporirando nada porque salen en los avances del primer tráiler, ¿no? Entonces, está una boda de unos tíos del niño que vive ahí, de Eric, y entonces el esposo, el que se va a casar, bueno, el que se está casando el novio, toma mucho. Y ya ven que aquí en México hay mucho ese pretexto de que cuando tomo mucho, no sé lo que hago, ¿verdad? Y se me salen algunos gustos que yo tenía muy, este, porque luego yo digo que a mí no me gustan los hombres, pero pues cuando tomo que sí me gustan, fíjate, ¿no? Y entonces, este, están ahí en la fiesta y se van como a una parte alejada y el tío de este niño está intentando abusar del niño afeminado, de Miguel. Y entonces, el otro niño le dice, ¿qué haces, tío? Por favor, no sé qué. Entonces, empiezan a forcejear, entre los dos tratan de quitarse al tío, el tío cae en el río, se pega en una piedra y se muere. Pero ese es el pacto que ellos realizan desde niños, no vamos a contar nada y hay que, pues, investigue la policía, ¿no? Exacto. De eso va la serie y después ya se encuentran de grandes y, como dice Anastasia, es una gran serie. Yo desde el primer momento en que la vi dije, ¿estos actores de dónde salieron? Exacto. ¿De dónde sacaron tan buenos actores? Hablan en Zapoteco. Hablan en Zapoteco. Es gente hermosa porque los ves y todos son hermosos, guapísimos. Buenos actores. Buenos actores. Y te digo, no hay güeros, no hay autos lujosos, no hay, o sea, cosas de poder. O sea, yo creo que más bien la policía es la única situación de poder que podemos ver ahí, pero realmente habla de las mushes. Ajá. Que yo no sabía. Exacto. Yo le hablé a una amiga mía que vive en Oaxaca, que ama Oaxaca, ella es de Oaxaca, y le pregunté, oye, ¿ya viste esta serie? No, porque el Netflix, no sé qué. Le dije, bueno, es que la tienes que ver porque habla de un lugar bellísimo, que es el Istmo de Tehuantepec. Totalmente. Y entonces, pero yo le dije, a ver, es que yo quiero saber porque presentan una historia muy, muy bonita, todo se ve hermoso. Este, entonces, yo quiero saber porque, o sea, si es México, me encanta que lo muestren así. Claro. Porque siempre muestran un México de narcotraficantes y de cosas horribles. Y ella me dijo, obviamente tiene sus cosas el Istmo. Claro. Y todo, me dijo, pero sí hay, es un lugar muy bonito de donde han salido gente muy como cosmopolita, muchos, muchos artistas como Toledo, este artista plástico que ya murió, pero que es muy importante en la cultura de Oaxaca. Entonces, me dijo, realmente el Istmo es muy importante, tanto de cultura. Y le pregunté, oye, y ahí hablan de los mushes, que yo en mi vida había oído de los mushes, que acá es un tercer género. O sea, ellos no se consideran, o sea, hay mujeres, hombres y mushes, que es un tercer género que ellos lo explican como que nacieron hombres, pero su alma se desprende para convertirse en mushes. Exacto. Entonces, no dicen. Para adoptar, o sea, es, bueno, como yo entendí, es que el hombre decide adoptar la ideología o la posición de una mujer. Exactamente. Dice, nacimiento biológico como hombre que se desprende de esa identidad para adoptar una nueva. Y la nueva es una mujer. La nueva es una mujer. Exacto, exacto. Entonces, es completamente otra cosa, o sea, para ellos, ¿no? Pero yo dije que hablan, dije. Otra cosa completamente de trans, homosexuales, o sea, ajá, y tiene años, ¿no? Entonces, yo me quedé, dije, guau. Es muy particular. Claro. Y son súper orgullosas y súper lindísimas, hermosas. O sea, ellas en su categoría, ¿no? Sí. En sus ropas, en sus vestimentas, en sus flores. Qué bárbaro. O sea, una, bueno, no voy a explotar, pero muy adelantada la serie. Tienen una fiesta y están vestidas con trajes y con cosas y con flores que se ven todas hermosas. Y se hacen respetar, porque sí se ve que también les va como en feria a veces, porque las tratan mal, las insultan, pero ellas se imponen. Sí, las respetan y ellos saben que son mushes y no te vayas con la musha, pero es la musha. O sea, cuando conocen a los niños, pues ellos encuentran una ser, el niño que es afeminado, encuentra un refugio ahí, porque dice, guau. Es como cuando llegas a un lugar donde tú eres abeja y todos son abejas, dices, ay, ya, encontré mi lugar. O sea, él se siente muy identificado y ahí siente paz, porque mucho, el papá del amiguito le hace la vida de cuadros, porque no quiere, nadie quiere que se les pegue. Porque ya ves que él creen que se les pega. Claro, claro. No, el único actor que al principio de la serie es conocido es Humberto Busto, que es el jefe de la policía. Que yo también ahí dije, oye, esa policía está mejor que el FBI. O sea, que le hablen a esa policía para la Ciudad de México, porque resulta que ahí se queda una evidencia en el río del niño. Y entonces, bueno, pues se manda las pruebas a la ciudad para que nos traigan el ADL. Y ella dice, ay, sí, cómo no, no. No tienen nada que hacer, entonces se ponen la pinta. Pero realmente sí es una serie con mucho colorido, con una historia padrísima. Todos actúan excepcionalmente. O sea, este chavo Diego, qué bruto, qué bárbaro, qué guapo, qué buen actor, qué maravilla. Sí, ahorita les voy a decir quién es el elenco. El chavo que hace de la esposa, qué vergüenza que no me sea su nombre. Es una mujer hermosa, guapísima. O sea, todos de verdad están guapos, lindos, excelentes actores. O sea, te metes en la trama, la trama está padrísima. Ves las eólicas. Las eólicas. Sí, que yo no sabía que en México, o sea, también mi ignorancia. Yo fui mucho a todas las ciudades porque antes se podía ir muchísimo. Íbamos a una gira y conocías toda la República Mexicana. Pero ahora está muy peligroso, entonces te da miedo muchas veces andar en carretera y eso. Y aquí te pasan unos paisajes que dices, qué orgullo que vea el mundo otra cosa distinta a lo que siempre les mandamos. Porque siempre les mandamos unas cosas así de que dices, ay, lo del río, esa como... Ajá, como cueva, así, bellísimos. Es una serie que no se pueden perder. Con tradiciones, el traje de la tehuana. Aprendes que el chavo que hace... Ah, a ver, te voy a dar el elenco. El elenco es Eric, que es el niño vecino que de niño es Mauro Guzmán, que ha estado en capítulos de La Rosa de Guadalupe, que canta, estuvo en La Voz Kids. O sea, son niños muy preparados, la verdad, y se les nota, ¿no? Se les nota, claro. Y de grande lo interpreta Diego Calva. Diego Calva es un actor que hemos visto en la película de Babylon con Margot Robbie y Brad Pitt. En Narcos, en Bear Box, este... Y en La Familia, ahorita está en una serie de Apple Plus, que es La Familia de Medianoche, ¿no? Luego, La Niña, que bueno... Entonces, el principal que yo pensé que... O sea, cuando ves los cortos y todo, piensas que los primeros capítulos son los niños y ya después es... No, todos los niños cuentan casi la mitad de la historia. Sí. Y entonces, yo me dije, no es por nada, no es por mala onda ni nada, pero dije, ¿cómo para no herir susceptibilidades? Y para no... ¿Cómo le dices a un niño actor, que es un niño que no tiene mucha experiencia, que actúa afeminado, ¿no? Pero, o sea, ni modo que agarres a un niño afeminado y le digas, es que tienes que... O sea, es complicado, ¿no? El tipo de dirección. Y dije, porque está impresionante. Impresionante. O sea, de verdad lo ves y cómo se quiebra y cómo le haces así, los aretos. O sea, tiene mucha feminidad. Muy femenino, pero de adentro, ¿me entiendes? No de afuera, no, exacto. No pulsada, nada, nada. Y resulta que... Resulta que es niña. Exacto. Es Frida Sofía Cruz, que la hemos visto en el último vagón, que estuvo en el CEA Infantil, lo cual me da mucho gusto, porque para que vean que sí preparan bien a la gente en el CEA. Y se cortó su cabello para ser el personaje. Es espectacular. Entonces, es preciosa. O sea, de verdad, hay veces donde ves un niño. O sea, donde está con la bici, cuando está con él. O sea, no todo el tiempo está afeminado. No, 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 no. O sea, entonces... No, y él dice, ustedes, es que le dicen, es que te ves... Es que dijo, dice, ustedes me ven hombre, pero yo me siento por dentro diferente. Yo me siento otra cosa. Pero mucho lo ves como niño. O sea, muy de repente lo ves. Como que no está estereotipado, ¿no? Como no cae en los clichés que podrían caer y que han caído muchas series. Está... O sea, sí es inclusiva, pero sin que tú sientas que a fuerza te están metiendo las cosas, ¿no? Y ella está fenomenal, porque sí, de verdad, ves un niño. De adulto lo interpreta la modelo y actriz Trinidad González. Que ahí sí coincidimos, Anastasia y yo, de que no te gustó. Porque sí, ella se le nota un poco que no es actriz. Exacto, que está empezando como actriz. Porque sí se le ve que tiene un porte. Bellísima. Aparte está preciosa. Se ve que sí ha sido modelo en Europa, en revistas muy, muy famosas. Sí se ve que es una mujer que ha estado... Sí se ve la elegancia y se ve el estilo, se ve el porte, pero sí le hace falta dos, tres cositas ahí de actuación que... Que muchas veces, a lo mejor, un actor que no es trans, pero que pudiera hacerlo muy bien, pues se lo hubieras creído un poco más. Porque sí se le nota a veces... No que bajaría la cámara, pero sí le notas que todos están en una situación y que ella está como un poco fuera de la situación. Como que no se mueve, como que no... O sea, como que todos más bien más... Entonces son cositas, pero es una cosa de nada. Humberto Busto. Porque realmente se ven... Todos los niños son muy parecidos a los actores de grandes. Humberto Busto es el que es... Excelentes actores. Humberto Busto, que es el policía. Luego Armando Palomo tiene una participación chiquitita, un cameo, pero la verdad también da gusto verlo. Y hay un personaje increíble que es Solange, que es como la mera mera de los mushes, que es La Bruja de Texcoco, así se llama. Es una actriz y compositora trans y ella es la que realiza este personaje que lo terminas adorando. Totalmente. Es la serie muy querido. Es una belleza, es una cosa espectacular. De verdad, es una serie que no se pueden perder. Es una belleza. Es una belleza. Y como dices, empiezas a verlo y quieres más y más y más y más porque te digo, no solamente te habla de historia, te habla de las mushes, te habla del ismo, te habla de una historia, de un asesinato y quieres saber cómo los van a agarrar, qué les van a agarrar. Ojalá no les digan. O sea, te encariñas con los personajes, con los niños, con los grandes. Al malo lo odias. Ay, al malo. Aparte, el malo es uno que hacía bullying en la escuela, el squinkle estúpido. Ajá. Como siempre, ¿no? Hay alguien así, ¿no? Y hay alguien que te defiende. Y hay alguien. Eso es muy bonito. Y habla de trato de blancas. Es muy rica porque habla de muchísimas cosas. Entonces, no se la pueden perder. Está en Netflix. Son ocho capítulos, ¿no? Ocho capítulos. Entonces, está muy buena El secreto del río. Así que vean, orgullosamente mexicana. Y bravo a Perro Azul, la productora, que es la que hace toda esta magia, que es una maravilla, ¿eh? La verdad. Yo creo que a partir de esto, hasta adelante, ¿no? Sí, se arrancaron muy, muy bien. Muy bien. Bueno, y que ya tienen otras producciones y otras películas de antes, pero esto es una joya imperdible. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otra serie que vimos, que se llama Before, con Billy Crystal, que está en Apple Plus, en Apple TV Plus. El estreno fue el 25 de octubre. Lleva nada más tres capítulos. Es un thriller psicológico de 10 episodios. Nada más llevamos tres. Sobre un psiquiatra infantil que recientemente se queda viudo y se le cruza en su camino un niño perturbado que llega a tocar. Primero le habla una, creo que es fiscal, algo así. Y le dice, oye, necesito que me ayudes con un niño que está en muchos problemas. Y le dice, no, yo ya me voy a retirar porque como me quedé viudo, yo ya no quiero. Pero que sea que sea tu último caso. No, no me interesa. Y este niño del que están hablando un día llega tocando a su casa todo ensangrentado. Entonces, pues a él le llama muchísimo la atención y decide tomar el caso. Nada más que el niño está bien raro porque a veces habla en lenguas, a veces, o sea, no sabe qué pasa con el niño. Y entonces cree que el niño está relacionado con una casa donde él vivió cuando era niño. O sea, el psicólogo, que es Billy Crystal. Es así como una, o sea, ¿sabes lo que me pasó a mí con la serie? Que siento que utilizan demasiado. También sale Rossi Perez, que es la mamá adoptiva de este niño. Pero siento que utilizan mucho un recurso que es como el sueño, ¿sabes? Como que no sabes si estás soñando. Entonces, pasa de cuenta, yo aquí hago una cosa así. Ay, era un sueño. Pero lo utilizan muchas veces y entonces ya no sabes si es realidad o es mentira. Y la verdad, a mí me pareció aburrida. ¿A ti qué te pareció? Pues creo que se va a poner buena en un futuro. Ajá, exacto. Me gusta este tipo de thriller porque, o sea, me gusta, es como, no sé, ¿te acuerdas de Undoing con Nicole Kidman? Que de repente está tan enredado que no sabes nada, pero que luego se... Ajá. Sí, se le hace en maraña. Ajá, se le hace en maraña. Espero que no sea como Lost o una cosa de esas que al final son pésimos, que no saben qué hacer. Pero creo que es muy interesante porque te engancha. Bueno, a mí me enganchó. Me encanta Billy Crystal. Sí, a mí también. Entonces, lo quieres ver y lo quieres ver. Me gusta este tipo de cosas de que son... Que tiene cierto paranormal o esotérico. Sí. Que al final realmente no va a ser esotérico. Va a tener una, espero, algo lógico. Que no sabes por dónde es que va. Creo que lo lanzaron por eso, porque era como de misterio, un thriller psicológico en estas fechas, ¿no? Del Halloween y eso. Pero sí hay series que inmediatamente, como la de Cuarón, el primer capítulo, sabes que esto va a estar bueno. Y esto dices, creo que va a estar bueno, pero no le veo. Y como tienen 10 capítulos, se empiezan luego a poner bien hasta el quinto. Yo digo, a mí me gusta que la serie desde el principio me atrape para que yo diga, la quiero llegar a ver el próximo capítulo. Sobre todo porque estrenan un capítulo a la semana. Cuando pasa eso, sí tiene que ser una serie que te agarre, porque si no, ya no quieres. Si es bueno, pues voy a ver. Sí, aquí el rollo es que el niño tiene algo que ver con él. O sea, eso es lo que quieres entender. Suponer o que te dan eso a entender. Exacto, qué es lo que quieres entender. Cuál es la relación que tiene él con el niño y con lo que le acaba de pasar que quedó viudo, ¿no? Y el niño le dice un montón de datos personales que él no sabe cómo es que el niño puede llegar a saberlos, ¿no? Entonces, a mí en lo particular sí me gusta este tipo de araña, porque es como una araña que no sabes qué va a pasar, pero obviamente agradeces, pues, que la fotografía, los actores. Sí, claro, es de primer nivel. Claro, totalmente. Se me figuró un poco, pero el sexto sentido, porque es un psicólogo que quiere ayudar a un niño y no sabe cómo y es una manera más o menos así, digo. Yo hasta pensé que era de este, ¿cómo es? M. Shaman. M. Night Shaman. ¿Es él? No, 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 no es él. Que tiene mucho él ese estilo, ¿no? Ajá. Que pone algo muy raro que no entiendes y que vas poco a poco, ¿no? No, es de Sarah Thorpe, es la creadora de la serie. Ajá. Pues, vea, o sea, lleva tres capítulos, son muy rápidos de ver. Sí, son muy rápidos. Pero sí, como que, por ejemplo, yo en la de Cuarón sí quisiera que fuera un sueño, porque me angustia tanto que digo, ¿esto qué está pasando? Ojalá, de eso que dices, ojalá que sea un sueño. No, aquí hay mucho sueño y entonces ya te confundes. Eso sí, hay mucho sueño, sí. Y en la de Cuarón sí me asusté poquito. O sea, no me asusté, me angustié, como dices. Entonces dije, ya me estoy sintiendo mal. Es Kevin Kline, o sea, ya por favor. O sea, dije, no, ahorita mejor veo otra cosa. No, cuando la veas como va. No, el capítulo. O sea, digo, no, o sea, este tipo, no, me está angustiando tremendamente porque ese es el dolor que tiene en el arma, en la vida. Ay, no, 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 no. Oye, pues ahora vamos a hablar de una película que está en Amazon Prime, que yo dije, bueno, pues la voy a ver porque me encantan las cosas de miedo. No te dije que la vieras porque dije yo, no se me vaya a asustar Anastasia. Pero se llama El Diario, pero es con un amigo tuyo, con Mauricio Ockman, la estelarizan Mauricio Ockman e Irene Azuela. Que me encanta. Ajá. Y sale la otra actriz que sale es Yoshira Escarrega, que es la que sale de enfermera en El Secreto del Río. ¿Ves? La que yo digo que es preciosa. Que es muy bonita. Además, ajá. Entonces, bueno, sale ella también en esta película. Esta es una película. ¿De qué trata? Bueno, pues que tras de un divorcio que tiene Olga y su hija Vera, que es Irene Azuela y la niña que interpreta a su hija, se van a vivir a una casa nueva y entonces están ahí acomodando y todo. Y un día la niña se va a la escuela y todo lo ves muy bien. Actúan. Las actuaciones son muy buenas. Creo que estamos, la verdad, en una etapa muy buena de actuación de todo. ¿No? Claro. Porque se ve real todo lo que hacen sin ser sin energía. Porque antes era, eres actor de cine, entonces hablas así. Ahora ya no, ahora ya tienen energía. O sea, como que está muy bien ya eso, ¿no? Y toda la manufactura, la fotografía, todo está muy bien. Lo que ahí les falla es la historia, porque resulta que ella en la casa encuentra un como cofre donde hay un diario y se pone a leer el diario y lee el diario y se da cuenta que lo escribe un asesino. Y entonces, pero que el diario se va cambiando diferente, o sea, va cambiando, se va escribiendo como que solo el diario. Entonces a ella lo único que se le ocurre, en lugar de hablarle al exmarido, que luego la niña se va mucho con el exmarido porque reparten la custodia, perdón, le habla al psiquiatra de la niña, porque la niña va a terapia y el psiquiatra es Mauricio Ockman, que aquí lo estamos viendo, ¿no? Que tú quieres mucho a Mauricio. Sí, lo adoro y excelente actor y excelente persona. Ajá. Sí. Que además se llenaba el teatro con él mucho, ¿no? Sí. Mucho más que con cualquiera. Sí. Y la gente, bueno, bueno, al menos en Estados Unidos lo quieren muchísimo, ¿no? O sea, sí, es un buen, buen... Pero la historia está malísima. O sea, también está, también interviene Alba Gil, que la dirige, que también está en El secreto del río. Sí, que eso te iba a decir, regresando un poquito al secreto del río, que ella dirige el segundo, bueno, al final de los capítulos se dice, se pone quién dirige. Y sí, es muy padre porque ella, sí sientes un toque de feminidad en las escenas o los capítulos que ella dirige, fíjate. Que eso se usa mucho ahora, que hay un director para cada capítulo, ¿no? Pero sí se siente, porque yo de repente dije, mira, este capítulo, que era el tercero, creo que es el secreto del río, el que ella dirige, y empiezas a sentir que hay más, más como más, es más pausado, se siente más rico, más femenino, más color. Y al final vi, dije, ay, mira, es dirigido por Alba, esto que padre, ¿no? Pues ella dirige también, es una de las directoras de esta película, porque son ella y Emma Beltrán, o sea, también es otra mujer. Te digo, están muy bien dirigidos, el trabajo es muy bueno, Irene Azuela es muy buena. Sí, muy buena. Pero la historia, no, o sea, es que es lo que yo digo, si la historia no es buena, o sea, por ejemplo, Betty la Fea, la novela colombiana, para mí es de las, yo creo que la mejor telenovela que ha habido, ¿no? Yo no conocía ni a los actores, ni la escenografía, era una porquería, nada que ver con las novelas de Televisa, pero la historia y los actores eran de una maravilla, que si la historia no es buena, aunque tengas todo lo mejor, no va. Y esta historia... Y como vendido Betty la Fea, siguen años y años y sigue vendiendo. Y no, y la pasan en la tele y yo la veo, pero la colombiana... Y la han hecho en España, en Estados Unidos, en México. Sí, 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 no, es una maravilla. Pero bueno, esta no, esta no es una maravilla. La verdad, si pueden ahorrársela, agórrensela, porque no, el diario se llama. Yo me fui con la finta de que era de miedo, pero pues es una historia y que no sé, no sé. Te lo digo, te digo, son padrísimas y al final dices... Ay, sí, ¿por qué? Es como estaba viendo el otro día con una amiga de una serie y en vez de llamarle a la policía, se va sola a investigar. No me acuerdo ni... O sea, tanto coraje me dio que borré en mi mente lo que estaba viendo porque dije, ¿cómo no le llamo a la policía? No, o ¿cómo no prende la luz cuando entra a un lugar, no? Está oscuro y no prende la luz. Hello. ¿Prenda la luz, señora, en el sótano? Yo entiendo que es para causar eso en el televidente, ¿no? Pero, o sea, ay, no, 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 no. Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo que sí está de miedo real porque fue un asesino cereal que comió mucho cereal. Y que hubo una película de David Fincher que se llama El Zodiaco. Y bueno, ahorita hay un documental de tres capítulos que se les va como agua en Netflix que se llama Les Habla Precisamente El Zodiaco. Y es que es una nueva serie documental de tres capítulos que aborda la historia de uno de los asesinatos que ocurrieron a finales de la década de los 60 en el norte de California. O sea, precisamente más o menos en la Bahía de San Francisco. Y aunque la policía siempre tuvo un sospechoso principal que era Arthur Lee Allen, nunca pudieron reunir las pruebas suficientes para encarcelarlo por ese motivo. Estuvo encarcelado por abuso, me parece que infantil, pero por otra cosa y además fue profesor de una escuela. Pero resulta que lo que es curioso de este documental es que está la familia, una familia con la que platican que son los hermanos Seawater, que es una hermana y dos hermanos. Y resulta que ellos cuentan que en su niñez conocieron a este señor, que este señor era un maestro muy bonachón de la escuela, que siempre iba con, que sus papás de ellos estaban como en un psiquiátrico, el papá de la familia. Entonces este señor se empezó a acercar un poco a la familia, se hizo un novio de la mamá y luego pasaron estos tres hermanos, porque la mamá tenía otros hijos, o sea, tenía muchos hijos, entonces pasaron mucho tiempo con él, que les decía, me los puedo llevar a la playa, me los puedo llevar a no sé dónde. Y cuando vieron la película de David Fincher se dieron cuenta que habían estado con este profesor en todos los lugares donde habían sido los asesinatos del Zodíaco y se quedaron. Y además el personaje que interpretaba, bueno, el actor que interpretaba a este personaje, a Lee Allen, que era John Carl Lynch, se parecía muchísimo. Muchísimo. Entonces es cuando empiezan a atar cabos y dicen, no, pues se me hace que sí era el asesino, porque nosotros estuvimos en todos esos lugares. Eso es lo que está bien padre del documental. Sí, yo me acuerdo que cuando vi la película se me hizo genial. Yo tengo un vicio horroroso, que no se lo recomiendo a nadie, que cuando empiezo a ver algo que me interesa mucho, empiezo, tic, 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 a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y la información, y de hecho ahora estoy viendo las azules que luego platicaremos. Y entonces habla de igual, de un asesinato. Y entonces empiezo a buscar y como loca, y digo, ve por favor la información que estás viendo aquí, no quieras adelantarte, una ansiedad a ver qué es. Y me pasó con eso, con lo del Zodíaco. Y cuando vi la película dije, no puede ser, ¿cómo se les escapó? Porque aparte era un asesino que le gustaba alardear, o sea, la particularidad de él es que era un asesino en serie que se salió con la suya porque nunca lo agarraron como a Charles Manson, ¿me entiendes? Entonces él lo que hacía es que mandaba mensajes al periódico y a los policías y les decía, voy a matar, y mandaba mensajes cifrados que decía, si no lo publican en la primera página del periódico tal día, voy a matar a alguien más y lo voy a matar así. Y tenía información que solo la policía tenía. Entonces por eso le creían que sí era, y era el asesino del Zodíaco. Entonces la película de David Fincher, de eso se trata, están en el periódico y traten de investigar y nada más no pueden. También aquí entrevistan al que escribió un libro. Exacto, que es el que sale, bueno, es el personaje de la película. Exactamente, que es Arthur, ay no, ahorita te digo cómo se llama, Robert Grayson. Ah, Robert Grayson. Él es el que escribió el libro El Zodíaco sobre el que se basa la película de David Fincher y que David Fincher dijo, yo voy a hacer exactamente los lugares, los asesinatos donde está, como la policía los marcó. Y por eso esta familia, pues se quedan de a seis. Claro. Luego les confiesa, porque estaba terrible. Eso es lo más impresionante. Es lo bonito, bueno, no bonito porque no tiene nada de bonito, pero lo interesante del documental. Que al tipo nunca lo encontraron, nunca lo agarraron, nunca se supo nada y tan tan. O sea, pasaba grandes tiempos de... Lapsos de tiempo. Lapsos de tiempo que no hacía nada y de repente volvía a matar. Exacto. Entonces nunca lo agarraron, nunca supieron. Creo que sigue abierto el caso porque no lo han encontrado. Estuvo como cuatro, bueno, no, cuatro años cuando estuvo en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo? Claro, sí, como... Recluido, ¿no? Todo ese tiempo no mató a nadie porque estaba en la cárcel. Y no mataba, pero todo el caso sigue abierto porque no lo han encontrado. No saben si ya murió o si no. No, él ya murió, él ya murió. El Allen, pero el caso sigue abierto porque no se ha encontrado. Igual llega alguien y resultó que sí era. La mamá de ellos... Entonces lo muy interesante de las docuseries es que juntan... Ellos tampoco dicen que es él. No, pero su mamá... Juntan los hechos para que tú como espectador digas... Sí fue él. Sí fue él. Sí, no, tú terminas el documental y sabes que no sabes bien, ¿no? Exacto. Porque es lo que yo dije, ya acabó y no supe si sí. Pero lo que cuentan ellos es que su mamá se murió hace poco en el 2017 y dejó una caja con puras cartas de ella con este asesino, bueno, con este hombre porque ellos eran novios o fueron, bueno, estuvo viviendo en casa de ella porque aparte le encantaba ir a casa de las mujeres y los niños y todo. Y luego les confiesa a estos tres hermanos, le confiesa a uno de ellos, le dice es que yo los dormía en la noche y abusé de tu hermana. Y ellos nada más no se acuerdan. Pero la mamá se los prestaba así como, llévate a mis hijos a dar la vuelta el fin de semana. Sí, porque creo que ella tuvo después otros hijos. Tenía ocho hijos, entonces yo creo que le convenía que le cuidaran a tres, ¿no? Exacto. Entonces es lo interesante que como no se ha encontrado realmente pruebas de que fue esta persona, pues llegan a esta familia y dice, pues nosotros estuvimos ahí, lo ayudamos a coser el neopreno. Sí. La máscara. Pero con nosotros era... Y era un señor que además echaba unos clavadotes, o sea, era muy alto, pero echaba clavados y nadaba y bueno, o sea... Era criptólogo, o sea, hacía cosas en la escuela, o sea, todo el perfil del tipo es el asesino. Sí. Pero no... No pueden decir, es este. Porque no hay nada de... Yo creo que la película, por eso es un poco desesperante, la película de Dave Hinchel, porque nunca la... Entonces sí como que esa película, digo, esa película nunca va a ningún lado igual, porque ese caso nunca se resolvió. No, se resolvió y es uno de los grandes casos de asesinato de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué hizo el tipo? O sea, el verdadero asesino, el zodiaco, ¿por qué no lo agarraron? ¿Qué tan inteligente era que no lo agarraron? Sí, exactamente. ¿O qué tan bruta era la policía también? Porque, pues, no. Yo creo, viendo este documental, mi resolución es que era esquizofrénico, que tenía una doble personalidad y el asesino lo tenía muy escondido, que de repente salía, porque le confiesa a uno que sí fue y luego a los otros les dice que no fue y a la mujer le dice que nunca fue y que no y no. Pero los niños están en el, y aparte yo creo que los llevaba como pantalla a los niños, porque si la policía lo agarraba, decía, yo vengo con mis hijos, venimos a la carrera de no sé qué. Y entonces, como que era una muy buena pantalla, venía a ser padre de familia. Pero luego cuentan ellos que un día los dejó ahí en la playa, bueno, estacionado, él se bajó a la playa y ellos se quedaron horas. Eso está impresionante. Y que luego él regresó cargando, o sea, ya había matado ahí y los traía para la cajuela. Entonces, sí está muy bueno el documental, yo creo que les va a encantar, se pasa rápido, pero sí te deja inconcluso. Exacto, no sabes si realmente fue. Entonces, yo, Anastasia, creo que sí era, pero que tenía ahí un rollo, porque la gente, la familia dice que era a toda madre, que era muy buena onda, que era súper lindo, que tenía unos súper clavados, a ellos los trató bien, pues dentro de lo que se acuerdan, ¿no? O sea, la señora lo defendió hasta la muerte. Sí, la señora lo amaba, yo creo, ¿no? Ajá, totalmente. Sí. Y este, y, pero, pero sigue sin saber si era, si era él. Y te digo, él hasta la muerte dijo que no, solamente una vez. Ajá, con una persona. Exacto, entonces dices, mmm, se me hace que salía de repente el zodiaco. A lo mejor está vivo Anastasia. Ay, no, qué miedo, ya debe ser un viejilla y todo. El Libra, voy a ir por ti, porque era del zodiaco. Oigan, y con esta bonita imagen, pues nos vamos a despedir, ¿verdad, Anastasia? Quiero que me des tus redes sociales. Claro que sí, es en Instagram, que es la que más uso, Anastasia, guión bajo, oficial, doble guión bajo. Muy bien, yo soy Claudia Silva, actriz, estamos empepineando con Claudia Silva en el canal de YouTube. Den sus likes, suscríbanse al canal. De verdad, les agradezco muchísimo y les agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado, porque hay una comunidad ahí que luego me dicen, ay, cómo extrañábamos que nos reseñaran las cosas como ustedes, porque las reseñamos de una manera, pues muy, como, muy de natural, ¿no? A nosotros, sí. No así, este... Sí, esto que ven aquí... Es real. Es real, sí. Cuando nos íbamos a tomar café, porque ahora ya lo hacemos aquí, pero nos íbamos a desayunar y todo, y nunca nos acasaban tiempo porque, es que esta serie y esa otra, ya viste esa, ya viste esa obra de teatro, ya viste. Entonces, es orgánico, eso es real. Exacto. No necesitamos ni libreto. Pero sí leemos todos los comentarios y sí leemos todas las cosas que nos ponen ahí y tomamos acción ante eso. Entonces, escriban, pongan sus comentarios, pongan sus likes. Y lo bueno es que ahí están todos los capítulos y los pueden volver a ver, ¿verdad? Yo a veces los vuelvo a ver, porque digo, a ver cómo quedó. Muchas gracias, muchas gracias a Cintia Cabello y a Pepe Cabello por hacer esto posible. Y bueno, los esperamos para el siguiente capítulo. Muchas gracias. Besos. Besos. Gracias, Clau. Bye. Bye.